No, para mí es un honor de verdad que muchos premios y gente me tome en cuenta. No tan solo en los billboards que he ganado, sino en los premios, las nominaciones al Latin Grammy también. Y agradecido aquí con Music Choice también por premiarme con ese premio. De verdad que es un honor y eso motiva que uno siga trabajando cada día más y uno se esfuerce. Y la recompensa no es tanto el premio, sino la sensación que le da a uno de saber que está gustando y agradando el trabajo que uno hace con tanto cariño. No te pierdas el MC100, ahora disponible en Music Choice On Demand y en la app.